Fue una alegría la venida de Néstor para todos nosotros y lo que dijo. Yo creo que ninguno de vosotros, en realidad ayer, estaba seguro de la decisión de Néstor Kirchner de causar otro tipo de articulación popular para llevar adelante un proyecto que, a diferencia de lo que cree el presidente, lo que han dicho varios compañeros ante este micrófono, yo creo que sí sufrió una derrota. Y que hacernos cargo de la derrota no significa, o como decía Horacio, hacernos cargo del infortunio no significa que dejemos de pelear y de articular, pero sí nos obliga a pensar hasta qué punto debemos revisar ciertas condiciones de la organización política, del pensamiento y de los lenguajes de la política. Me parece que seguir insistiendo, seguir insistiendo como pensamos todos los que estamos acá, seguir insistiendo, como piensa Néstor Kirchner, seguir insistiendo, nos obliga también a esa reflexión. Me parece que las elecciones del domingo demostraron una mutación social muy profunda y que esa mutación social tiene que ver también con el peso que tuvieron los medios de comunicación, con el peso que tienen y con el peso que también tienen en la propia estructuración política de lo que llamamos kirchnerismo. Me parece que revisar eso, hasta qué punto el kirchnerismo también tuvo gran parte de su fuerza. Llegó un correo donde decía que Leonardo Sabio había decidido sacar de la película Aniceto, maravillosa película, había decidido sacar la dedicatoria a Felipe Solá. ¡Ese acto! Aniceto vale una, es una gloria. Ser aliado de Narváez, eso es una mierda. Pero eso, Leonardo Sabio, y me trae Fabio, entre otras cosas, no solo porque es el hacedor de un gran cine para este país, sino también el compañero que firmó con todos nosotros, la solicitaba apoyando a la lista de capital. Leonardo Sabio parte de la fuerza que tenemos en esta plaza para hacer otras cosas. Esa solicitada, esta plaza, la visita de Néstor y Leonardo Sabio con Aniceto, sin dedicatorias a hombres turbios, eso es algo que tenemos que contar como las fuerzas regeneradoras para este país. Entonces propongo algo que es, hagamos una función de Aniceto, sin dedicatorias. ¡Bravo!